Si mismo y ese ¡Era! Un saludo para mi hermano, mi amigo Astro Boy, que llamo Astro Boy Fernando Raúl ¡Raúl! En el juego de pelota siempre hay un ganador En el que yo juego siempre hay un ganador El que tira la bola, guayito, soy yo Tira la bola, guayito, ese soy yo Pelotero la bola Tranquiliva Pelopelo, pelopelo, pelotero Tranquiliva, tranquiliva A Héctor le gusta que pare la bola Tranquiliva A Hilde Santini le gusta que pare la bola Tranquiliva A José Santini le gusta que pare la bola Tranquiliva A Miri Calliano le gusta que pare la bola Tranquiliva, tranquiliva A Jessy le gusta que se pare Tranquiliva A Ojeda le gusta que pare la bola Tranquiliva, tranquiliva A su heidi le gusta que pare la bola, que pare José Robert le gusta que pare la bola, que pare Ay mira bolotero que se pare la bola Que se pare la bola Que vuelve y se pare Que se vuelva a parar Astro Boy que lo pare Bicochón que lo pare Que se vuelva a parar Que se para dos veces Dos veces Dos veces Tres veces Tres veces Cuatro veces Cuatro veces A su heidi le gusta que pare la bola, que pare A la gente de mediodía le gusta que pare la bola, que pare La bola, que vuelve y que pare, que pare la bola, que vuelve y se pare Ay pelo, 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 pelo Agrippino Dale vamos Agrippino Dale dale Oye que combo Que combo Ya tu sabes nos vemos el viernes en el 229 en la Ruse Y je Y je Enfoque ese piano papá Enfoque ese piano Ay pelo, 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 pelotero Raquiliva Pelotero le gusta que pare a Edwin Raquiliva A Edwin le gusta que pare la bola Raquiliva Peló, pelo, pelo, pelotero Raquiliva, Raquiliva Robertito le gusta que pare la bola Raquiliva A Darío le gusta que pare la bola Raquiliva A Cuso le gusta que pare la bola Raquiliva Que vuelve y que pare la bola Que vuelve y que pare la bola Que vuelve y que pare la bola Raquiliva Peló, pelo, pelo, pelotero Raquiliva Mire monotero que se pare la bola Que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Dos veces Tres veces Tres veces Cuatro veces Cuatro veces Cinco veces Seis veces El aniversario Siete veces Hasta que se acabe el programa Mil veces Y su alma me avisa que sigo Hasta que se acabe Hasta que se acabe el programa Que siga, que siga Tenemos un minuto más Síguelo Como diría en año nuevo Felicidades Nueve Dos Haceme Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Felicidades Ay, bambi Tiri, tiri, tiri Va, chili, va Pero, pelo, 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 pelo Va, chili, va, chili, va A Jessy le gusta Ya, sí Va, chili, va A Jessy le gusta Que pare la bola Va, chili, va, chili, va Estamos de aniversario Vamos de aniversario Vamos de aniversario Va, chili, va, chili, va Aquí está el otro, se pega Va, chili, va Ay, mire, bolotero, que se pare la bola Que se pare la bola Que Jessy lo pare Y se vuelva a parar Que Jessy lo pare Que se pare la bola Que se pare dos veces Dos veces Tres veces Tres veces Cuatro veces Cuatro veces Cinco veces Diez veces, Jessy Diez veces Siglo, siglo, siglo Diez, diez veces Mia Tres veces Tres veces No Quesi